Buenas tardes, toda mi gente, bienvenidos todo el mundo, toda mi gente de Nueva York, a través de la mega, mi gente de Puerto Rico, también a través de la mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, a través del Nuevo Sol, y en nuestra aplicación, la Música App en el mundo entero, a través de TuneIn Radio y más. Ya ready para ti, estoy en vivo en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, entra para que veas el live y también en la Música App, puedes ver el live en cualquiera de las dos plataformas. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-027-90, dime cuál es tu canción favorita, de las nuevas, de las clásicas, yo te la mezclo en vivo, aquí tú tienes el control. Y pendiente, por ahí vienen los regalitos de Navidad, ya vienen por ahí los Chris McGeeves, ya casi llega Santa Sensation, la original, la mega mezcla. Are you ready? Alex Sensation, let's go, súbelo. Amor es como el nuestro que daña a muy pocos, de cielo que en estrellas sin oír deseos, Alex Sensation. De sojar una rosa ya es cosa de tonto, a nadie le interesan ya los sentimientos, como los unicornios, van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso, solo es cosa de un beso, un amor como el nuestro. No debe morir jamás, como los unicornios, van desapareciendo. No debe morir jamás, como los unicornios, van desapareciendo. Amor es como los unicornios, van desapareciendo. Amor es como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Este amor que nos brindamos, merece la eternidad. Por ser tan puro y sagrado, no debe morir jamás. Amor es como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Amor es como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Es cosa ya menos. Es cosa ya de tonto, o el que ha pasado de moda, aquel que da serenatas o aquel que regala rosas. Amor es como el nuestro Se encuentra muy ya menos Amor es dar por completo Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a nadie Ay, Alex Quiéreme así como te quiero yo A toda hora y sin reservas a tardar Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma Se despiertan para ti No podemos hacer Del amor Un adiós Por eso pido Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Amor del bueno, baby Y eso es amor Quiéreme así como te quiero yo Y eso es amor A toda hora, a cada momento Y eso es amor Eso es amor Eso es amor de verdad Y eso es amor Te quiero pa' mí Ven, dime que sí, nena Y eso es amor Dame tan solo un momento más Porque te quiero Y eso es amor Solo quiero decirte la verdad Y eso es amor Alex Sensation Disfrutando del fin de semana Con La Mega Mezcla Bienvenidos Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De borrarla y no he logrado De borrarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerse Y es así Me era capaz de subir al cielo Para bajarle a un montón de estrellas No fue así Así mismo fue No fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Cuando debía de aborrecerla No fue así Así mismo fue No fue por ella Oye Miguel Yo que le entregaba el alma y el corazón Y por esa razón Jugó conmigo sin perelas No fue así Te digo que así mismo fue No fue por ella Ya me lo había advertido a mi amigo Pero el amor Que alope y que ciega Y todo fue así Como digo yo Que fue por ella No fue por ella Y de ahora en adelante Ya yo no sé Y no pasaré lo mismo Por lo que yo pasé Camínalo Míralo Y perdílo Mi corazón le ofrecí Pues me encontraba tan bella Se fue y no dejó una huella Y ahora mismo me caí Y como siempre he sido así Por ella Una idiota en el amor Me destruía el dolor Por ella fue que estuve así Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solo es tuyo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso rompado queda siempre como a Dios Reventamos 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 Estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso rompado queda siempre como a Dios Sabor Gracias por la sintonía Estamos en vivo Mi canal de YouTube Alex Sensation Music Y la música La mega Nueva York La mega Puerto Rico El dono solo en Miami Orlando Y Tampa Una aventura Es más bonita Es más bonita Si Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Belleza Una aventura Es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura Es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura Una aventura Es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado Queda siempre como a Dios ¡Adiós! ¡Qué bello, Aro! ¡Qué bello es quererse así! Gracias por la sintonía, disfrutando del fin de semana. Ven a bailar conmigo, ven a gozar. ¡Qué lindo, Aro! ¡Solo éxitos! ¡Qué bello es quererse así! ¡Y no saber si ahora es segunda vez! ¡Qué minutos se vuelvan horas! ¡Y que llueve y no pregunte la señora! ¡Qué llueva! ¡Qué bello es quererse así! ¡Y no saber si ahora es segunda vez! ¡Qué en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo! ¡Qué bello es quererse así! ¡Y no saber si ahora es segunda vez! ¡Qué bello es querer ser así! ¡Qué bello es querer ser así! Tan lejano soy de ti, en cada esquina creo ver tu rostro y señalarme. No hago caso y aunque trato de olvidarte, mi cabeza más se empeña en recordarte. Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó. Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo, al ver las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho. En cada parte creo ver tus labios mi deseo, frente a aquel nuestro hogar viejo motel. Muy lentamente te repaso en mi memoria, aquel viejo motel, trae al recuerdo el día que te hice mujer. Tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo, al dulce abismo que pretendes esconder. Aquel viejo motel, de pobres luces, de todos el peor. Como un palacio no creía nuestro amor, me asoman lágrimas que brillan al caer. Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó. Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos, en los balcones veo tu pecho. En cada parte creo ver tus labios mi deseo. Frente a aquel rostro lugar viejo motel, muy lentamente te repaso en mi memoria. Aquel viejo motel, trae al recuerdo el día que te hice mujer. Tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo, al dulce abismo que pretendes esconder. Aquel viejo motel, de pobres luces, de todos el peor. Como un palacio no creía nuestro amor, me asoman lágrimas que brillan al caer. Calentado motel, gracias por la cindoría, disfrutando del fin de semana. Salsita linda. Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta. Si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas. Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas, transportan tu alma a un mundo de cuentos. Con caricias que me hacen olvidar el tiempo y volar y volar. Igual si fue rojo al viento y extraña el volcán. Que yo llevo por dentro y sobre tu pecho descarto en silencio. Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos me asombró. Tiemblo, tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo. Tiemblo, porque sé que todo terminará en... Tiemblo, los dos juntitos haciendo el amor. Tiemblo, cuando me dices esas cosas besándome al oído. Tiemblo, te juro, yo me estremezco todito. Tiemblo, cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza. Tiemblo, al sentir tu aliento acercarse a mi puerta. Alex Sensation Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan. Y en un instante se acarician, se disfrutan. Y se alejan después con disimulo. Es siempre contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo. Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos. Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso, deseándote Cada día, cada noche, deseándote Para hundirme en tus abismos, inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Cuando buscamos tú y yo cariño Por no estar solos Deseándote Cada día Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo ¿De qué? De tu cuerpo Deseándote Deseándote Mi amor Cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo Cada día, cada noche Deseándote 24-7 Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Salsita de la buena Calentando motores Disfrutando del fin de semana Deseándote Deseándote Alex Sensation ¿Cómo? ¿Cuánto falta para Nochebuena? Ocho días Ocho días Ocho días para Nochebuena Y quince días para el año nuevo ya, mi gente Ocho días Una semanita y piquito Para Nochebuena Y quince días para que llegue el 2024 Dos semanitas y un piquito Alex Sensation Estoy aquí, estaba aquí, mala mía Que la gente me está preguntando ¿Qué estoy haciendo? Estoy aquí, tú sabes que Chequeando todo bien Las luces, las cámaras ¿Cómo se ve? Se ve bien, se escucha bien Ahora estoy HD Estas cámaras son Cámaras Cinematográficas Chequeado, mira, mira No me creen, mira, mira Estas son cámaras Mira, mira, chequeado Y aquí del teléfono Yo controlo todo O sea que cuando Cuando yo arranco Ustedes me ven Concentrado Estoy concentrado Porque estoy aquí Chequeando todo Que todo esté trabajando bien Que todo esté Mandando bien La señal Las Los palitos Tenemos Diez palitos aquí de señal La señal está muy bien O sea, cuando me ven aquí Metido en el celular Que arranco el show Es porque estoy chequeando Que todo esté corriendo bien Que en la emisora Esté sonando bien Que todo esté bien ¿Sabes? Para los que me preguntan No, para los que no entienden Ahora ya saben Cuando yo arranco el programa Estoy chequeando Que todo esté Corriendo bonito Para ustedes Que suene bonito Que se vea bonito Ya, ¿entendiste? Muy bien Ahora sí Welcome Welcome to the party Déjame ver por aquí Déjame prender esta vaina aquí Prende esta cámara Que hace así ahora Mira eso Cine Una movie Una movie Un video musical Estoy aquí tomándome el cafecito Ustedes saben como yo estoy Con mi cafecito Yo soy loco con mi cafecito Necesito mi coladita Para arrancar el programa Estamos en vivo A través de la mega Nueva York La mega en Puerto Rico El nuevo sol en Miami Orlando Tampa Y los calles también Puede ver en live En mi canal de YouTube Alex Sensation Music Y también En la música Puede ver en live ¿Ok? Entra al chat Ponme todos los saluditos De cumpleaños Saluditos de aniversario Etcétera Ponme todos los saluditos Ahí En los comentarios Alex desde El Perú Saludito para mi gente Allá del Perú ¿Qué más por aquí Alex? Un saludito para Juan Peña En sintonía contigo Feliz cumpleaños Para Elsie Rodas Happy birthday Para Chris En sintonía ¿Qué más está por aquí Sensation? Un saludito para La familia Romano Desde Los Ángeles Siempre estamos contigo Mi gente de Los Ángeles Muchas gracias La familia Romano La gente de Reno Nevada Pablo Castro Mi gente de Nevada Reno Feliz cumpleaños Alex Un saludito muy especial Para el vecino Que está de cumpleaños Feliz cumpleaños Vecino Ave María El primero a nombre mío Papi El primer shot Un saludito muy especial Alex en sintonía Desde Salinas Puerto Rico Tu amigo Rafa Peña Gracias Rafa Zoraita Y Luis Desde Fajardo Todos los fines de semana Ahí conmigo Muchas gracias También Alex un saludito A mi esposa Paula De parte de Peter Bueno ¿Qué más quiere escuchar? Comunícate conmigo 1-800-315-9790 Y en mi página de Instagram Alex Sensation Bonito Bueno Qué bonito Ok Una maizclita de bachata Merengue Reggaetón Dembow House Trap Lo que tú quieras Aquí tenemos un poquito De todo para todos Actívate Traiga el coquito Traiga el aguardiente La mamá Juana El pitorro El pisco Ay hombre Alex un saludito muy especial La gente de Charlotte Contigo Mi hermanito DJ Tremendo Gracias Tony Cuba En la casa Tony Cubita Dímelo Tony DJ Chris Del Perú Ah Mucha gente peruana Aquí hoy Mi hermanito Pity De República Dominicana Pity RD Alex un saludito Desde Orlando Para Ari García Anthony Y Ari Muchas gracias Disfrutando el programa La gente mía De Tampa Josué Dímelo Tampa ¿Quién más está por aquí Alex? Un saludito para Fabián Bermúdez Dímelo Fabián Alright Una maizclita de bachata Y merengue Ahora Bachata y merengue Bachata y merengue Vamos al sentimiento Alex Sensation Disfrutando del fin de semana Con La mega mezcla La gente de Chicago José Sánchez La gente de Albany New York DJ Boy Boy Salto para Natalie Miguel La gente de New Orleans En sintonía Gracias La gente de Newark Elizabeth Rosario Para mi hermanito Oscar Desde Medallo Y para Fercho también Dice Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma Enborracha Que me dejan llorar Alguien llame La ambulancia Que en esta cantina Me voy a desangrar Y bebo Porque te amo Y te odio Creo en Dios Pero te quiero En el infierno Si me engañas Una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un mar Alex Maldito sentimiento Cantinero Y bebo Porque te amo Y te odio Creo en Dios Pero te quiero En el infierno Si me engañas Una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Que traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un bar Puro sentimiento Salud Hoy yo quiero Hablarte Por favor Escúchame Ayer te dije Tantas cosas Pienso que Hirieron mucho Tu corazón Siéntate un momento En verdad Lo siento Sé que perdí Los estribos Cuando hablabas Contigo Fue culpa Del alcohol Quiero Que me perdones Otra vez Prometo Nunca vuelve A suceder Por el alcohol Hoy yo no quiero Perderte Por el alcohol No quiero que se destruya Nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un martirio Y un dolor Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle De causarle Tanto daño A tu corazón No te vayas Ahora Por favor Lo que dije No puede Corazón No te vayas Ahora Por favor No te lleves Mi vida Con tu adiós Por el alcohol Hoy la vi pasar Y sin querer Se apoderaron De mis antiguos Sentimientos Y yo pensé Que no existían En mí Que estaban Más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño Que no puedo explicar A menos que lo quieras Porque la sangre Me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condenas Y recordé Y recordé Todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo Lo llenó De estrellas Con sus huellas Y recordé Todo lo triste Y lo malo Que pasé contigo Que fue por ella Todo lo que he sufrido Con su olvido Es medianoche En un cuarto Ella va a subir Luego sus pasos Acercarse Veo la puerta abrir Así vestido Como carne Sabanas Sabanas de azúcar Cortinas De seda Y su cuerpo Allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto Con su sed Me veo hablando Con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes Son espejos Brillan para mí Su cuerpo Su cuerpo entero Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama Que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Que linda Bachatica de la buena Papi Ahí, ahí One, two, three, two One, two, three, two One, two, three, two One, two, three, two Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Dulce poder Y yo Oscar Zarante Bachatica rica Puro sentimiento Alex Sensation Y yo Oscar Zarante En vez de ponerte A pensar en él En vez de que vivas Llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí Llámame a mí No, no le abres a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él A él No llores por él Alex Sensation Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacer Muy, muy feliz Vamos a tomar El primer avión Con destino A felicidad A felicidad Para mí Para mí Eres tú Y piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él A él No llores por él Cuna de Raulín El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas Y para su dolor Tan solo vi Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven, ven Tenemos que vivir ¿Cómo que dice? Y los muchachos del barrio Le llamaban Moncada Y unos hombres Vestidos de blanco Te dieron Vente Y ella gritó No señor Ya lo ves Yo no estoy Estuve Estuve loca Mi amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Dile por qué Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera Me miraba fijamente Me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito así No íbamos caminando Cantándole a mi espelita así Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Dile por qué Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Cuidado No queramos Hey mami Este machife otra vez Ay Que sal Es que yo me muevo Qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué chulo Traguito por eso, traguito Esa negra mía suena lindo, el himno suena Quiere mambo Pero tiene mambo Soy un hombrino siempre todavía Necesito una mujer Y en las noches me le ve a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez? ¿Cómo será la primera vez? ¿Qué se siente? Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enseñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Quiero tu marido Oh, oh, oh No estamos supuestos a ser esto Oh, oh, oh Hello, baby Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio Y solo amame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota aquel Ay, quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Oh, tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Distintos Alex el sello Qué traviesos sos Qué bien se siente So nasty You know that I'm a bad boy Bienvenidos al party Disfrutando del fin de semana Ocho días para Nochebuena Quince días para Año Nuevo Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Diretorito Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Tengo chinchera mal esposa Y puedo hasta seguir Me voy Me voy Me voy Me voy de la casa Y vengo en el anillo Ya no tengo portapunto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta la última mala suerte Te deseo lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Ella No era así Y a través del tiempo Con las palabras se las lleva el viento Tú, tú Tú fuiste una ingrata muy mala Conmigo Y mi despedida será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me decido Y tú Ya no tendrás mi amor Amárgate escuchando esa canción Los sentimientos El chaval Bienvenido Ortiz En esta ocasión Esto no va para usted Para mi amigo El ingeniero Peralta Mi amigo José Díaz también Alex Sensation Dice Desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel ¡Qué pute! Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Hubieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así Estén cantando conmigo Que se oiga duro ¿Dónde están esos amigos Que me decían? ¿Qué? Que en las buenas Y en las malas Conmigo estaría ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira ¿Por qué, chaval? Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Bailando No quiero control No quiero problema ¡Oh! Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Yo tengo la pauta Tengo el sonido Y si yo subo También sube lo mío Al amigo Yo no le cuento lo mío Porque se le pidió Juntas esos ríos A la egoíta Yo me le pido Porque se nota Que tan sentío Yo soy mi vida Yo he luchado Vivo Yo sí tengo Solo mío Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Hoy quiero beber Hoy quiero limón Hoy yo quiero fiesta Quiero amanecer No quiero control No quiero problemas Balencer Alabacoa Aceres Sí Llegaron las Navidades Llegar de felicidades ¡Santiago, Santiago! Ciudad Corazón ¡Vamos al swing! ¡Felicidades pa' todo el mundo! Dice Llegaron las navidades Llenas de felicidades Llegaron las navidades Llenas de felicidades A comer lechón Lo que es a Tichón A beber un trago En el malecón Llegaron las navidades Llenas de felicidades Llegaron las navidades Llenas de felicidades A comer lechón Lo que es a Tichón A beber un trago En el malecón A comer lechón Lo que es a Tichón Y a beber un trago En el malecón ¡Bambo! ¡Que no pare la fiesta! ¡Hasta que salga el sol! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo quiero estar contigo Yo te lo canto Yo te lo digo En Navidad Yo quiero estar contigo La Navidad La Navidad Por los rosarios La vamos a pasar ¡Feliz Navidad! La Navidad Por los rosarios La vamos a pasar ¡Felicidades! 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 ¡Un ¡Felicidades! Yo te lo canto Yo te lo digo En Navidades Yo quiero estar contigo Yo te lo canto Yo te lo digo En Navidades Yo quiero estar contigo A Navidad, a Navidad, con los rosarios la vamos a pasar, a Navidad, a Navidad, con los rosarios la vamos a pasar. Que lo cante a mí, que lo cante a mí En Navidad me voy a ir un panochería Con las mamitas que a mí me gustan En Navidad me voy a ir un panochería En Navidad me voy a ir un panochería Con las mamitas que a mí me gustan Con las mamitas que a mí me gustan Me gustan, me gustan Una vida de solenco y el desvío Baila y el bimeto, todo es miento mío Baila y bebiendo todo el cuco mío En la Navidad de todo el mundo está encendido En la Navidad de todo el mundo está encendido Baila y bebiendo todo el cuco mío Baila y bebiendo todo el cuco mío ¡Oye, felicidades! Dame el lecho, dame el lecho Dale el rapo, papalito, sotomayor Dale el rapo, papalito, sotomayor Mi querida, llegó Ramón Yari I love you, Yari Con la mano arriba Con la mano arriba Meri Grima Hola, ¿qué tal? Yo soy el señor Rosario Tu Jujito Galáctico Y estoy escuchando la mega mezcla con Alex Stenso en B-Club Acabando Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba En el final de Matú el musicazo En la vida de todo el mundo Yo quiero que me haga una bulla Soy chico río Soy chico río Dámelo frío Dame la fría En la Navidad Mi querida, soy chico río Dale, dale, no te aspo No se sopone ¡Bambo! ¡Bambo! ¡Gracias! 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 Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Típico navideño Ocho días para Nochebuena Y quince para Año Nuevo Gracias por la cinturía La original Mega mezcla con Alex Sensation Sácala a bailar hombre Bebo mañana Como me gusta Bebo toda semana Bebo hoy Bebo mañana Como me gusta Bebo toda semana Como yo Ay maicaela Me acompaña Voy con mi jeva Bebo hoy Bebo mañana Como me gusta Bebo toda semana Bebo toda semana Como me gusta, vemos todas las semanas Bebo hoy, bebo mañana Como me gusta, vemos todas las semanas Báilame un trago, ay, traíme dos Traí la botella, traí la conco Bebo a beber, pa' emborracharme Y de ti, no recordarme Metanol Con toda mi gente Disfrutando Navidad Una parrandita navideña, ¿no? Gracias por la sintonía, dice Traigo una trulla para que te levante Traigo una trulla para que te levante Esta trulla está caliente, esta trulla está que arde Llegamos a la casa, vamos a cantar Llegamos a la casa, vamos a cantar Cuando yo cuente hasta tres, todo el mundo me va allá Uno, uno, dos, tres Cuando hago las puertas ya Otra vez Uno, dos, tres Cuando hago las puertas ya Traigo una trulla para que te levante Traigo una trulla para que te levante Esta trulla está caliente, esta trulla está que arde Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Alex Sensation El jodoro está, el jodoro está Bien por la maceta vamos a gozar Vamos a gozar Creo que yo que yo estaré cantando Yo estaré cantando Hasta que amanezca El jodoro está Vamos a gozar Dice El jodoro está El jodoro está Bien por la maceta vamos a gozar Ay, 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 huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Ay, 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 huepa, huepa, huepa ¡Felicidades! 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 Hay una bomba desde el año pasado y no se me ha quitado, ahí estoy desesperado. Hay una bomba desde el año pasado y no se me ha quitado, ahí estoy desesperado. Desde el año pasado yo bebí agua ardiente, del año pasado yo bebí agua ardiente. Y me lo encontré demasiado caliente, y me lo encontré demasiado caliente. Hay una bomba desde el año pasado y no se me ha quitado, ahí estoy desesperado. Hay una bomba desde el año pasado y no se me ha quitado, ahí estoy desesperado. Para los que están bebiendo conmigo, date un shot conmigo. Un shot de coquito, un shot de aguardiente, un shot de mamahuana, un shot de roncaña, pitorro. ¡Romo! Y del barato va a que rinda. Esta bomba va a que traigo. Happy birthday para Omar de Bergenfield, New Jersey. Alex, Diego Jiménez, desde Caracas contigo. La gente de Caguas, Madeline. ¡Hola, Sori! ¡Feliz cumpleaños para Luis Junior de Long Island! ¡Happy birthday, Luis! ¡Hay que jugar! ¡Juanpeña, pásame el pisco! ¡Qué rico! ¡Navidad, Navidad, 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 Navidad! ¿Quién quiere de Navidad? ¿Quién quiere de Mericrima? ¡Alex Claide Peña, desde RD! ¡Feliz cumpleaños para Nani y para Soto, de parte de Nicole del Bronx, Kevin Peralta, Chaitown. ¡Alex Sensation! ¡Qué rico estaba eso, mano! ¡Qué rico! Barranda navideña. Ahí tenías una mezclita de bachata y merengue, mano. Y típico también. Bachata, merengue y merengue típico. ¡Deliciosa! Aquí tenemos de todo para todos. Una bodeguita. Y si no lo tengo, te lo mando a buscar con la wifey. Ella va por el... ¡Mami, ve por eso! All right. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Está bonito, ¿eh? Se ve bonito aquí en Sensation Lounge. Estamos aquí esta noche disfrutando y compartiendo con la familia. Yo les dije que todos los años yo me quedo con ustedes en las Navidades. Siempre estoy con ustedes toda la Navidad, hasta el Año Nuevo. Comparto con ustedes. Les hago el programa en vivo. Y si me voy por ahí a algún lugar, yo me llevo mis equipos y hago el show en vivo desde cualquier parte del mundo. Así que aquí me tienen live. ¡Donde quiera que esté! Ok. Vamos para las líneas 1-800-315-097-90. Gracias por la sintonía, mi gente. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. A través de la Mega, mi gente de Puerto Rico. A través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. A través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Ahí puedes ver el live en la música app y también en mi canal de YouTube. Live Alex Sensation Music. Ahí para que veas el live Alex Sensation Music. Subscribe to the channel también. Suscríbete ahí. Alex, un saludito para todos los presos de Coleman Campos en sintonía. Todos los muchachos de La Roca también. Los de Zin Zin. Los de Raway. Los de Pasek County. ¿Quién más está por ahí? Los del... Lo de la Federal aquí en Miami. ¿Quién más está por ahí? Ponme todos los saluditos. La gente de Houston, Texas. Lizette, Texas. Un saludito para Betsy Perdomo que está de cumpleaños en Long Beach, New York. Happy birthday, baby. ¿Quién más está por aquí? Happy birthday para Melissa de New Jersey. Happy birthday, Melissa. La familia Pacheco. All right. Hicieron las paces, ¿no? Hicieron las paces después de tantos años de rivalidad. Pues, hicieron las paces. Yo soy amigo de los dos. Los quiero a los dos. Siempre me mantengo neutro en esos problemas. Tú sabes. Y me alegro mucho que ya hayan dejado todas esas cosas atrás y echen para adelante, ¿no? Pues voy a hacer una mezcla de Daddy Yankee y de Don Omar. ¿Ok? ¿Cómo se llama la mezcla, mami? ¿Cómo se llama? Daddy y Don. Se llama la mezcla. Daddy y Don. Daddy Yankee y Don Omar. Daddy y Don. ¿Ok? Ponme aquí en el chat cuál es tu canción favorita de Daddy Yankee y cuál es tu canción favorita de Don Omar. Y yo te la mezclo en vivo. Voy a poner una y una. Una de Yankee, una de Don. Una de Yankee, una de Don. Una de Daddy, una de Don. Daddy, Don. Daddy, Don. Daddy, Don. Daddy, Don. Daddy, Don. Ya la cogiste. Ya la cogiste. Grábenlo. Grábenlo. Alex Sensation. You know how we do it, baby. En vivo. Live. You know how we do, man. Esta noche contigo la pasé bien. Oh, pero ya me tenés. Te debes a alguien. Yeah. Y tú fallaste, pero es tarde. Y tú fallaste, pero es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 Es una asesina. Ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te dominas. Una abusadora. Ella como sabe te nevor y si no tienes experiencia te enamoras. Una especialista. A la que te ponga ya la vista para hacer ticera. Una mensurista. Que sea maliciosa. Yo que la trate como una diosa me engaño y ahora me llama como loca. Presea, dale, presea. Si ya no estamos juntos, la mujer me gartea. Presea, dale, presea. De poco solo y te escucha india en la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea. No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo, mamá. Presea, dale, presea. Ahora estás de loca porque otra me desea. Esa noche contigo la pasé bien. Pero bien. Pero yo me seré que te debes a alguien. Y tú fallaste. Pero es tarde. Y tú fallaste. Pero es tarde. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Otra, otra noche. Otra, otra, otra noche. Una mezclita de Dari y Don Una y una Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizá fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes duda pa' tu traición Que tuviste mis motivos que entré en razón Que quizá te hable lo único como ya él no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más y ya envite tu error Y si es por mí no pidas perdón Y si es por mí no pidas perdón digo Quien da de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Todo el mundo conmigo Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Y si es por mí no te bote Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Tenemos tú y yo algo pendiente Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me la ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súmale mambo pa' que mi gata Renda los motores Súmale mambo pa' que mi gata Renda los motores Súmale mambo pa' que mi gata Renda los motores Que se romparen de lo que viene Pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te vas a quitar Duro Lo que me gusta es que él te halla Duro Como por qué ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede engar Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Oye Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pende la turbina No discrimina No se pierde ni un págino de medicina Sea sicara, estafa, alegrina Luce también, canta la sopa, la combina Asesina Me domina ¿Cómo? Llega en carro, motora Mi limusina Llena su tanque De adrenalina Cuando escucha reggaeton En la cocina Ella le gusta la gasolina Sube, sube Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Mami, yo somos los mejores Los ven mejores En la pista nos llaman los pasadores Guau, tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de tocodores Pa' las mayores Pa' los pedores Pa' las que sopasorras que los pasadores Pa' las mujeres y que no pagan su popo Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que se muevan los anormales Y al que se respale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que se muevan los anormales Y al que se respale, bostel, dale Maquina, maquilla, manetina Como ronquepina, rey, mena, asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira y si tu novia se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni poquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que se muevan los anormales Y al que se respale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que se muevan los anormales Y al que se respale, bostel, dale Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Y andan cazando, bostel y lomo, sálvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuete Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Y andan cazando, bostel y lomo, sálvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuete Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, Omar, Omar Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Sigue bailando de él, sigue cucándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Sigue bailando de él, sigue cucándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Alex Sensation. Alex Sensation. Alex Sensation. Who's this? Daddy Yankee. Daddy y Don. Una mezclita de Daddy Yankee y Don Omar. Back to back. Dime cuál es tu favorita y yo te la meto en vivo. Aquí tú tienes el control. Daddy y Don. Daddy y Don. Quisiera pasar la noche bailándote intocable. Te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome. Y a mi gato. Están jaltando. Quisiera pasar la noche bailándote intocable. Te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome. Y a mi gato. Se están jaltando. Se está yearnando. Se está yearnando a vos... Se está yearnando a vos. A vos... Incocable. Intocable. Intocable. Él te pe gefährdo. Usted y su falda corta, es que no mete cabra ni tu novio ni su torta, dile que así no me soporta, el negro llegó con la corta, háblale claro, dile que el negro te tienta, que se tire que anda con 70, que si uno de los que se vuelve y me tienta, vos te deja que el elito que no se tienta. De que me guste usted y su falda corta, es que no mete cabra ni tu novio ni su torta, ni sus alicates que rompan mi tropa, vos te ponle el full en la oda. Quisiera pasar la noche bailándote, te estoy casando, aunque sé que tu novio está mirándome, ya mis gatos están al tanto. Quisiera pasar la noche bailándote, te estoy casando, aunque sé que tu novio está mirándome, ya mis gatos están al tanto. Y tú mirándome, y yo mirándote, y tú pichándome, y yo pichándote, y tú tentándome, y yo tentándote, siempre al un y tú, la mano. Y tú mirándome, y yo mirándote, y tú pichándome, y yo pichándote, y tú tentándome, y yo tentándote, siempre al un y tú, la mano. ¡Suscríbete! 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 Alex Sensation ¡Suscríbete! 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 Y que tú beses de vuelo. Es como si enteras, tú se vas a poner duelo. Tú sabes que yo te lo sueno. Además, la noche está pa' tiro. Rubi, te ampumeo. Luli, mamar el fuego. Yo me reo. Dani y Don. Bailando. Back to back. Sudando. Tranquila que la noche esté besando entre tú y yo. Una y una, una y una. Bailando. Oh, sudando. Tranquila que la noche esté besando. Y nos mirándonos, deseándonos, provocándonos, locos, buscándonos, mandándonos, patinándonos, besándonos entre tú y yo. Entre tú y yo. Entre tú y yo. Entre tú y yo. ¡Suscríbete! 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 La que conmigo es a fuego Lo que con el rebuleo Y te ampea por lo de ellos Porque saben que la de los La que conmigo es a fuego Lo que con el rebuleo Y te ampea por lo de ellos Porque saben que la de los La noche está por un fili Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangre Una de Janely Wisin Una de tres vocales También una de gris La noche está para guipir Fumar creepy Mientras te vas un porro de nuevo Tate un cipi Que ponga una nati de chenchu y maldito Y una loca que ande con la misma No te randy La noche está por un fili Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangre Una de Janely Wisin Una de gocarte También una de gris La noche está para guipir Fumar creepy Mientras te vas un porro de nuevo Tate un cipi Que ponga una nati de chenchu y maldito Y una loca que ande con la misma No te randy Hasta abajo soy yo Todo el mundo Hasta abajo soy yo Hasta abajo Hasta abajo soy yo Sencillo Hasta abajo soy yo Alex Sensation Hasta abajo soy yo Hacia hasta abajo soy yo Hacia hasta abajo soy yo La matrícula completa Un tipo de respeto Un tipo de respeto Un tipo de respeto Señorita buscandemos Llegaron a la fiesta No te descansa el negro Por eso anda a la puerta Venga me llama tu bala No te le pales Y anda tocando Yo solo quiero ver Te me pala No te mala Le la periado Yo solo quiero ver Tu puri Con la disco Moralado Pero tu te ves Puri Puri Cuando le baila social Llegó otro más Otro show Y baila Soba Otro lejos De hierro Verla con solo Otro más Ni llegó de la bocina Se toca la vecina Y si va No pensi Mantala Tengo que en una esquina Su sexismo Viviendo Vida en la colina Anda a jugar Y ya venen a final Enferma de la música Ya con su medicina En boca Gritando por encima Otro chocote de esquina Ponle fila Y a fila O que va Esperando que el DJ Te decida Ponle una la vida Para bailar Hacia abajo soy yo 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 Los gafos es ready La mami está ready En la calle está muy ready Yeah, yeah Estamos ready Los barcos están ready One, two Get ready Come on Oh, 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 oh Tumpe, tumpe, tumpe Tienes que ya Tumpe, tumpe, tumpe Es un pepillado Tumpe, tumpe, tumpe Tienes que ya Tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Break it down Tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Break it down Alex Sensation Tumpe, tumpe ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Te gustó eso? ¿Te gustó? Daddy y Don, ¿no? Una mezclita de Daddy Yankee, Don Omar. Back to back, una y una. ¿Ready? ¿Estás listo? Alex Sensation. Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quedo 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 ir atrás. No te abrasasta Yo nunca me quedo Me quedo Dale no te artimida rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale tú No te paints nada Vete a la cama. Oye, la batidora, 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 la batidora. Ahora tú. No seas tímida, no usadora, no pensamos por la batidora. No seas tímida, no usadora, no usadora. Voy a ver a tu. La batidora, la batidora, la batidora. Seguroski, cabroski, que toda la gata se agarre en los menoski. Hasta abajo que me van en Seguroski, que esta noche nos fuimos al Garetochi. Métele, no paren, van bailen, hasta abajo dale, métalen suave. Es pa' las cartas finas y las estriper, las que andan con su machino, un celo y vipel. Pa' las independientes y las que conviven, pa' las casadas que no se me olviden. Las solteras, las que janguean, las que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas. No se callen, mujeres peguen un grito más duro que el grito de la ley. Es que en la cangri más tu zona es como honey. Si eres petit, qué pavo, muévelo, shorty. Si tú supieras que la corta para mí es un hobby. Pero tu party lo mata, es contigo, mami. Esto lo baila los hoteles abajo en el lobby. Aquí yo vendo mal a mí, igual que Ricky Robbie. Pa' que pelear a la última hora, aquí todos somos body. Buscan más gatas más duras que un peine 40. ¿Dónde están los perroski? Ella es la cangri, claro, no la cambio yo. Es como Pegasi a la loco pa' ir con un millón. Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón. Eso ya atrás tiene más caja que un ayucón. Ella es la cangri, claro, no la cambio yo. Es como Pegasi a la loco pa' ir con un millón. Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón. Eso ya atrás tiene más caja que un ayucón. Que Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaba en acción, la canción Que causa en ella y sus cuerpos Esa sensación, reggaetón Que es lo que piden ¡Duro! Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Bien linda, mano Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Dari y Don Una y una Sando al sur Cuerpo bronceado y sus amigas Costaban acción La canción Que cause en ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaetor Vive en reggaetor Alex Sensation Daddy Yankee Doro Mar Live Aliento de barrio Aliento de barrio Dile Daddy ¿Qué tengo que hacer conmigo con la celula de la cama? En la esperanza de que tú me llames Después del uno también es la calma Mi servicio para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir, no puedo enfocarme Solo que el sentido Que tengo que hacer para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí, para mí la vida no tiene sentido Si es más Dímelo Raymond ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo, este fui yo Quizás tienes un nuevo amor No hay duda, nada, dímelo Eh, busquemos ya la solución Libérenme de esta presión ¿Qué tengo que hacer conmigo con la celula de 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 la celula? Para mí, para mí la vida no tiene sentido Si es más Wow Es que los dos tienen un repertorio masivo Una mezclita de Daddy Yankee y Don Omar By Alex Sensation Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Libertad de un elixir que enciende sus motores Salga a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se melea Sexy girl Chequea como se melea Chequea como se melea Chequea como se melea Con la sangre ahí prendida Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche andaba perdida Su cita más sedutivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se melea Chequea como se melea Chequea como se melea Tiene algo de robotio en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo o hilo con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Tiene algo de robotio en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo o hilo con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Dice Chequea como se melea Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Que autiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salió a la disco a bailar Una diva virtual You know Oh Chequea como se melea No, no, no Masivo Y run away Vamos con el ritmo Y vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo No, no No, no Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Y vamos ¿Qué? La jugueta como como par Uno pa' como parrumbear Va y pasa la caliente Masivo Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado Y el calor No puedes darme Su 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 La jugueta como como parrumbear Va y pasa la caliente Para bailar lo caliente De pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado Y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube la, bájala Y por debajo, pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tienes ahí Sigue, chíquelo, sigue Este party no tiene fin, activa o brinca La casa cantera, cántala suena Sunde esa tela, sí que me paso Suena la rumba buena Que hay muchas nenas, mira la escena Mano arriba, no, no, no Sigue, manda la mano en el cielo Mano todo en el, ritmo, cintura, rodilla, al piso Bypass, limbo GY, controlándome Mano todo en el, ritmo, cintura, rodilla, al piso Bypass, limbo Listo Mi cuenta como, como va, como va, como va Arruñar, pa' pasar la calle Su, 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 su No sabores el sol, bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Listo está como, como va Como, como va, como va Arruñar, pa' bailando caliente Y el ritmo La rumba no arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mover la cabeza Danza el Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza el Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Histórica, mano! ¡Histórica! Don Omar, William Los quiero mucho, los respeto mucho Son amigos míos desde Desde que comenzaron esa vaina Aquí estamos siempre firmes con ellos Apoyándolos, ayudándolos Aquí estamos siempre con ellos Daddy Yankee Don Omar Desde que comenzamos en las discotecas A hacer fiestas en Nueva York La primera fiesta que hicimos en Nueva York En Club Exit Esas fueron las primeras fiestas de reggaetón que hicimos en Nueva York Club Exit En la 56 entre 11 y 12 avenida Right next to the West Side Highway 56th Street Y el Copacabana estaba en la 57 entre 11 y 12 Entonces, yo trabajaba en el Copacabana Y cuando comenzamos a hacer fiestas de reggaetón Ahí en Exit Me metí en problema con la manager de Copacabana Porque no quería que yo tocara en Exit Y yo le dije Pero es que Copacabana era música tropical Y en Exit estábamos haciendo pues reggaetón Me metí en problema Me botó, me botó Me botó Me dijo Pero es que Yo hacía la fiesta allá con un amigo mío José Díaz Con el muchacho de C.I.N Y hacíamos las fiestas allá Y los primeros artistas que llevábamos allá Fue Daddy Yankee Don Omar Tego Calderón Wisin y Yandel Bueno, todos los muchachos fueron allá Los primeros party Buenísimo Esa discoteca tenía como tres niveles Y como Adentro habían como seis discotecas Adentro Tenía como seis cuartos diferentes Estaba el main room Estaba un cuarto de que el white room Un cuarto de que blanco Estaba el red room Por allá el rojo Una locura, una locura Good times though, good times Ok Alex Sensation Un saludito para toda la gente que está contigo aquí conectada La gente está conmigo en YouTube Alex Sensation Music Chequeando el live Yo falo portugués Un poquinho I don't know I don't know I don't know Un poquito Yo falo portugués I don't know Yo trato Alright Saludito para la gente de la Suiza Bakery Para Joshua y Alex Que van a tener una baby Congratulations De parte de Yesenia Alex Un saludo muy especial aquí gozando contigo Disfrutando Mauricio Funes La familia Vázquez del Bronx Que más está por aquí Alex Desde los Poconos Contigo todos los sábados Encendido Rafael y Chanita Muchas gracias Feliz Navidad Para la familia Aquiles Guzmán Un saludito para Lucy Silva En Bucaramanga Está de cumpleaños De parte de Miguel Rodríguez Un saludito Alex Para mi mamá Olga Y mis hermanas Giselle y Rochelle Que están en sintonía Que más está por aquí Sensation Aquí gozando Me encantó esa mezcla De Daddy y Don Quiero una copia Yo te dije Grábala Grábala Ahí la tienes Graba esa vaina Grábala Y ahí te la puse Alex Sensation Un saludo muy especial Para mi esposa Mercy De parte de Julio Rodríguez De New Hampshire La gente del DMV También en sintonía Mucha gente que me está tirando Por ahí de Maryland Gracias por la sintonía Desde la Ciudad México Rey Montez Mi gente del DS ¿Qué más por aquí? Alex Sensation Cintia y Javier Desde Florida La mano arriba ¿Qué más por aquí? Alex Sensation Un saludo muy especial Para Aneudi Pacheco En sintonía contigo Desde Sebring Florida ¿Dónde queda Sebring? ¿Cerca de qué? Sebring Happy Birthday Para Sonia Rivera Ponme todos los saluditos Aquí de cumpleaños Ok Shoutouts Para la gente Que está de cumpleaños Happy Birthday Una parrandita navideña ¿No? Una parrandita navideña Uf Claro que sí Yes Chacho Sudé esa mezcla Me puso a sudar Me puso a sudar Esa mezcla Primero Vamos allá Alex Sensation Disfrutando del fin de semana Ocho días Para Nochebuena Quince días Para el Año Nuevo Si el Año Pasado Si el Año Pasado Tuvimos Problemas Quizás Este Año Tengamos Más Si el Año Pasado Tuvimos Problemas Quizás Este Año Tengamos Más Pero no se apuren Que la Navidad A la Vuelta En el Sinestal Vamos pa' aquí Vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pasteles A comer lecho Un arroz Con la tura Y a beber ron Que venga bolsilla Venga lejos Y que se echa a vetó Compay Olvidemos todo Porque Y a gozarlo No No te sobra tiempo De Enero a Noviembre Solo hay tiempo Pa' trabajar No te sobra Tiempo de Enero a Noviembre Solo hay tiempo Pa' trabajar Mi puerta Se está acercando Diciembre Que está hecha Pa' vacilar Y tú no olvides Que en el Diciembre Época de vacilar Vamos pa' aquí Vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pasteles A comer lecho A rojo Grandura Y a beber ron Que venga bolsilla Venga lejos Y que se echa a vetó Compay Olvidemos todo Ok Y a gozarlo ¡Felicidades pa' todo el mundo! En la fiesta de Pilito Todos gritaban así Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Apúrense ya Aquí entornamos Y nos vamos controlao Porque este bonche no para Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Nosotros nos metemos por aquí Nos salimos por allá Y así nos amanecemos Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Todo aquel que quiera Que se arrime Y que me siga Que este jorgorio No se termina Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Y eso es A comer pastel Y a comer lechón Que nos sorprenda el día En este rumbo mío Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Yo le digo Llegamos compadre Mire Que la fiesta te encendía Llegamos compadre Siga No quiero que pare Llegamos compadre Vaya, vaya Busque a la cobarde Llegamos compadre Feliz Navidad Navidad, Navidad, Navidad Barranda navideña Con Alex Sensation En vivo en mi canal de YouTube Alex Sensation Music Y la música app también Escúchanos en vivo A través de la Mega Nueva York La Mega en Puerto Rico El Nuevo Sol en Miami Orlando, Tampa Y Los Cayos también Gracias por estar conmigo Va, va, ponme el arbolito Porque llegó Navidad Si supieras qué bonito Qué bonito en la sala quedará Si no se puede No te amures, mamá Que en la ventana Podemos poner Las bombillitas Del año pasado Que las guardamos En la bolsa de papel Debajo en la cama Mamá, pongo el arbolito Porque llegó Navidad Si supieras qué bonito Qué bonito en la sala quedará En la bolsita Tenemos pastores Tenemos pastores Tres camellitos La muda y el buey Y aunque le faltan La virgen y el niño Es con cariño Y yo lo quiero hacer Lo que tú me enseñaste Es mamá, pongo el arbolito Ahora que llegó Navidad Si supieras qué bonito Qué bonito en la sala quedará En la tabana En la tabana Muchas gracias Con el arbolito Tradición de Navidad El día de noche buena Qué bonito se verá Con el arbolito Tradición de Navidad Ven ponme las bombillitas En la ventana mi mamá Ponme el arbolito Tradición de Navidad Mami ponme el arbolito Sea grande o sea chiquito Ponme el arbolito Tradición de Navidad Ponle muchos adornitos Un pez sobre el camellito Ponme el arbolito Tradición de Navidad Arbolito, arbolito Ahora queremos Con su tono de devoción Le deseamos feliz año La orquesta en Willy Conor Felicidades pa' todo el mundo Se acerca la Navidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El ibarito cantando Aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y el ibarito cantando Aire de felicidad Lola y le, lola y le, lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Dice Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El ibarito cantando Aire de felicidad Claro que sí Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El ibarito cantando Aire de felicidad Pásame un chote, Coquito Uno, uno, uno Pa' arriba Pa' abajo Pa' al centro Chalú Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Dile Héctor Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón Feliz año pa' todo el mundo El próximo año sea mejor Acerco de la Navidad Mucha salud primero Acerco de la Navidad Mucha prosperidad, trabajito Acerco de la Navidad Bendiciones para toda la familia Acerco de la Navidad Mucho amor como Walter Mucho amor Acerco de la Navidad Ah, y mucha mega mezcla Eso no puede faltar Acerco de la Navidad Amén Acerco de la Navidad Alex Sensation Acerco de la Navidad Este es para Cubita la Bella Y mi linda Borinquén Oye que Navidad rica El gran Cheo Feliciano El Mapeyé Feliz Navidad mi gente Ocho días pa' Nochebuena Para todos los que gustan Música con expresión Traigo una combinación De salsa con seis churriados Y mi cantar A compasado Con tu sabor mi hermanito Con mi larrito A tu mano Con cantar del Guibarito Alguna gente pregunta Pero tal vez por curiosidad O que quiere averiguar Cómo está Cheo Feliciano Y mira pero aquí usted me puede ver Bajo en un acero la gente Cantando al ritmo caliente Con sabor a Mapeyé A bailar en Mapeyé Cheo se lo canta a usted Anda gózate esta que es de la abuela Esta que es un cuerpo rico A bailar en Mapeyé Cheo se lo canta a usted Oye el ritmo de Cuba a la bella Con salsa de cuerpo rico A bailar en Mapeyé Cheo se lo canta a usted Yo como soy 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 El Guibarito Me canto a mi Boricay A bailar en Mapeyé A bailar en Mapeyé Cheo se lo canta a usted Esta Navidad le trae Todo lo que pida a usted A bailar en Mapeyé Cheo se lo canta a usted El rabo, el rabo Ay mire el rabo de lechoncito Lo tiene y te cura el culo A bailar en Mapeyé Cheo se lo canta a usted Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechon asado Y dándome unos palitos Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechon asado Y dándome unos palitos De tierras lejanas Vienen los tres reyes Me sirve de guía La estrella de oriente Yo vengo de lejos Hasta tu morada Me sirve de guía Tu linda mirada Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechon asado Y dándome unos palitos Conmigo Hoy es noche buena Sí De felicidad Hoy es noche buena Y mañana es navidad Yo te quiero mucho Lo mismo me da Quererte esta noche Que una eternidad Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechon asado Y dándome unos palitos Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechon asado Y dándome unos palitos Un año que viene Un año que viene Otro que se va Que venga repleto De felicidad En la despedida De leño fugaz Voy a darte un beso En la navidad Me gustan las navidades Que me gustan así Que me gustan a Puerto Rico Como me gustan las navidades Comiendo pasteles y lechon asado Y dándome unos palitos Y para los boricuos Que están en New York Sé las navidades Símbolo de amor Pensando en ustedes La canción dedico A mis compatriotas Desde Puerto Rico Me gustan las navidades Como me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechon asado Y dándome unos palitos Y dándome unos palitos Y dándome unos palitos Y dándome unos palitos Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro Hágale pues, hágale Yo te alcanzo, no te preocupes Yo te alcanzo Me gustan las navidades Como se gozan Aquí Bailando, aguinando y plena Y oyendo de noche Cantar el coquín Me gustan las navidades Como se gozan Aquí Voy pa'l campo a gozar de esta fiesta Que en el campo sí se goza El año viejo Y a ti, ¿qué te dejo este año? Alex Sensation Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas No, 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 no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Una vueltita Una vueltita Una vueltita ahí suave Hey, hey Gracias por la cindería Disfrutando el fin de semana Parranda navideña Con Alex Sensation Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Camínalo Camínalo Ya el año está viejito Quince días pa'l año nuevo ¡Juye! Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Que yo lo olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Como conmigo Puede en chare y chare No quisiera que se fuera Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Que se llevó la pena Que me perturbaba Y me dejó muchas cosas Que a mí me alegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Y ahora que se está acabando Que se vaya me da pena El caballo no puede perder La flor que le dan Alex Sensation Como dice el dicho Como dice el dicho A caballo regalado No se le mira a qué Ayúdeme que se me olvidó Caballo viejo Canta conmigo dice Cuando el amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a paseta Y no lo ve de ese afren Ni lo para un pasardienta Caballo viejo Caballo viejo Carracha Este caballo viejo Hay que darle un sentido Alex Sensation Alex Sensation Qua parte de espera Pero no es un lado I miroje Con Rollo Ya! Y miroje Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos alborotas cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Esto es una cosa fácil y muy buena para bailar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos alborotas cuando la ven caminar Ay, tú tienes un caminado que me tienes rastornado Y cuando bailas la murga, oye mamita que buena estás Música Murga pa' aquí, murga pa' allá Esta es la murga de Panamá Oye muchacha, vamos a bailar Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Oye, yo quiero bailar Esta es la murga de Panamá Hey, Panamá, y Panamá, y Panamá, Panamá Esta es la murga de Panamá En el cuatro Ataca, Yomo Yomo Toro, Yomo Toro, Yomo Toro, Yomo Toro Leyenda, padre, que más te canto Están oídos para la familia de Yomo Maestro Alex Sensation Juego, yomo Toro, yomo Toro, yomo Toro, yomo Toro Pásame otro chote, coquito Abuelita, abuelita A la abuelita ahora Alex Sensation Felicidades pa' todo el mundo Recordando A mi abuelita Los refranes que ella decía Me hacían reír Y ahora Y ahora Soy yo quien lo digo Escucha que tú también lo vas a decir Escucha que tú también lo vas a decir Pa' lo que nace Doblao Jamás un tronco interesa Lleva eso en la cabeza Que ella se oía decir Dime con quién andas Y te diré quién tú eres Ven, cuidao mi nietecito Cuídate de la mujer Ojo por ojo Diente por diente Ay, que el corazón es ciego Y también es mucha gente Coge consejo Llegar a viejo Escucha bien mi consejo Para que llegues a viejo Abuelita Tu refranes me hacían reír Ay, abuelita de mi vida Como te recuerdo a ti Yo te quiero Yo te adoro Es que tú eres mi único tesoro Abuelita Tu refranes me hacían reír Aquel que abuela tiene Oye mi voz que retumba Y si muerta tú la tienes Vete y órale Y rezale a la tumba Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Solo quiso florecer Y enseñarnos tu belleza Y marchito perecer Alex Sensation Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres Dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio No venga a llorar Todo tiene su final Ay, mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día Tenías que acabar Todo tiene su final Por todo final Todo se acabó Todo tiene su final Y vaya a ganar un demonio A tu hijo Y te va a limpiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Echa pa'lante, mamá Y te va a limpiar 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 ¡Suscríbete al canal! Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, no existiera lo rotundo, ni existiera la creencia, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos problemas, que tienen su solución, sin pensar que el de la muerte, de eso se encarga el Señor. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe. Es el Todopoderoso, oíte. Es el que todo, todo lo sabe, es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe. Es el Todopoderoso, es el Señor, es el Todopoderoso, es el Señor. Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, no existiera lo rotundo, ni existiera la creencia, cada cabeza es un mundo. Es el Todopoderoso, es el Señor, es el Todopoderoso, es el Señor. ¡Cuidado por ahí vienen los anormales! ¡Llevo la banda, cojando salsa, para que entren en la bachata! ¡Llevo la banda, cojando salsa, para que entren en la bachata! ¡Ay, todos están bien contentos, porque le viene a tocar un grupo de bandiditos de la escuela musical! ¡Llevo la banda, cojando salsa, para que entren en la bachata! ¡Llevo la banda, cojando salsa, para que entren en la bachata! ¡Ahora tú ve ya como todo el mundo, contento se ha puesto ya, tirampando bailadores, con que vamos a gozar! ¡Llevo la banda, cojando salsa, para que entren en la bachata! ¡Ay, vengan todos bailadores, numeritos romperazos! ¡Que la banda se ha puesto buena, y ahora sí que yo voy al paso! ¡Llevo la banda, cojando salsa, para que entren en la bachata! ¡Eh, siempre pa'lante, nunca pa'lante, ni pa' con el impulso, camarón! ¡Porque yo vengo contento y acabando en el solar! Alex Sensation ¡Vámonos pa'l monte! ¡A gozar! ¡Juega, juega, juega, juega! ¡Feliz cumpleaños para el maestro, Eddie Parnieri! ¡Napy birthday, Eddie! ¡Te quiero! ¡Para el monte me voy, porque contento estoy! ¡Para el monte me voy, porque contento estoy! ¡Hey, hey, hey! ¡Juega, Eddie, juega! ¡Para el monte me voy, porque contento estoy! ¡A vào el monte me voy, porque contento estoy! ¡A vào el monte me voy, porque contento estoy! Alex Sensation Ponme fuego, fuego Para el monte me voy Porque contento estoy Para el monte me voy Porque contento estoy Palmón de agua a la char Ahí Ok Quiero ver mucho fuego en los comentarios En el chat Ponme mucho fuego 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 Dímelo Chulomanía Chulomanía Te quiero Para la gente de El Salvador Kevin Y todo el gorillo en El Salvador En sintonía Palmón de Para el monte me voy Porque contento estoy 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 Para el monte me voy ¿Por qué? Porque contento estoy Para el monte me voy Porque contento estoy Alex Sensation Qué rico estaba eso Qué rico Me tienen sudando aquí ustedes Yo estoy aquí Haciéndoles show Estoy aquí bailando Mezclando Tocando instrumentos en vivo Ustedes me tienen aquí multitasking Ay, 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 muchachos Me están sacando el juguito Y mira que ahora yo tengo una fiesta Ahora tengo un party privado Tengo un cumpleaños que tengo que ir a tocar ahora Necesito guardar energía ahora Ay, 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 mamá Bueno Ah, mira, un saludito para mi hermanito Chulomanía, DJ Joy Todo el corillo mío, el combo de los 15 allá en RD Qué más está por aquí Un saludito para Maribel, Edilo La gente mía allá en La Perla Irving, Carlito Blue Allá gozando conmigo Ok, qué más por aquí Alex, un saludito para mi hermanito DJ Boogie En sintonía Boogie, 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 Boogie Ok, qué más Sensation Me encantó esa salsita Con sabor navideño Gracias Estamos en la parranda navideña Qué más quiere escuchar Alex, I love you too I love you Evelyn Evelyn I love you too, baby Alex, un saludito muy especial Gracias por poner música navideña Hay mucha gente que Que se le olvida, ¿no? Que se le olvida tocar musiquita navideña Yo trato aquí de mantenerlos a ustedes contentos Happy Este año, tú sabes Un año muy duro Muy difícil para muchas personas Pero aquí estamos Aquí estamos con ustedes Siempre apoyando lo que es la familia La unión Las cosas bonitas que tiene la vida, ¿no? Deseándole siempre lo mejor a ustedes A sus seres queridos Y siempre agradecido Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Siempre Muchas gracias Y feliz navidad Happy holidays Happy Hanukkah Happy Kwanza Happy toda la vaina Para todo el mundo Ok Ok Ponme el fuego Ponme el fuego Ok, uno merenguito navideño ahora Merenguito navideño Ok El caballo mayor Johnny Ventura En paz descanse también O sea que Navidad Sin el caballo mayor No es Navidad Johnny Ventura Era un Un símbolo de Navidad, ¿no? Un saludito para Para su hijo Y para toda la familia Ventura Una mezclita De merengue navideño Voy a comenzar con algo de El caballo mayor Ajá Johnny Ventura Dice Mi mujer se llama Zayda Y siempre se opone a todo Me prohíbe que yo Baine y que tome ron Pero en estas Navidades Yo le digo la verdad Y es que aunque Zayda Se oponga Yo voy a tomar Si Zayda fuera señores Presidenta del Senado Aprobería ley seca Y Navidad sin trago ¿Por qué prohibirle Que beba A mi amigo Rapi Club Eso provoca señores Tremendo rebus Si aprobarán la ley seca Imagínense que can Como soporta señores Julito de Chan ¿Qué pasaría con Capungo Y el negrito Maccabee Si le prohíbe que beban Yo creo que se van de aquí Por eso en las Navidades Yo voy a hacer una fiesta Buscaré todos mis amigos Pa' tomar lo que está Invitaremos a Roberto Y a Robert Yandor también Pa' que canten Hagan coro Hasta amanecer Esta Navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda Se opone ¿Qué le voy a hacer? Y bebo Y bebo Esta Navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda Se opone ¿Qué le voy a hacer? Esta Navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda Se opone ¿Qué le voy a hacer? Con janeo de salopones La fiesta se encenderá Con Lolo Con Bolivita Y de Guasito Pa' gozar Te dije que bebo Esta Navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda Se opone ¿Qué le voy a hacer? Y si viene André Mejita En compañía de Tomás Con sabor de piano y bajo Es que vamos a gozar Hoy Esta Navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda Se opone ¿Qué le voy a hacer? Y en esta fiesta Señores Se formará el vacilón Pío con su tumbadora Y Eduardo con su trombón Oye Oye Esto es fiesta ¡Viva! Esta Navidad Yo quiero beber Ramón y Héctor Que vengan Con su trompeta a tocar Pa' que lo va a ser vigente En la Navidad Y muchas felicidades Pa' todo el mundo Esta Navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda Se opone ¿Qué le voy a hacer? Alex Sensation ¡Ey! Esta Navidad Esta Navidad Yo quiero conseguir Comprar unante y cielo Para vacilar Comprar unante y cielo Para vacilar Como a las seis de la taine Como a las seis de la taine Empezaré a beber Alex Sensation ¡Ey! Esta Navidad ¿Qué le voy a hacer? Esta Navidad Es la Navidad Yo quiero gozar Comprar unante y cielo Para vacilar Comprar unante y cielo Para vacilar Con vacilar Invitaré a mi negrita Invitaré a mi negrita para el babilón pa' que disfrute también para que disfrute también para que disfrute Alex Sensation oye oye que rico mami y la verdad que en la navegada yo sigo mortal felicidades pa' todo el mundo muévala mami para lo que se me gota era noche buena y yo preparé una fiesta con vino, panzaca mucho ron y necón y mis amistades fueron los invitados y muy tempranito comenzó el básico la fiesta en tu buena todo el mundo contento bebiendo, gozando y cantando villancito el copa de Pirpe bailando con Selena papito con Nuris Nancy bailó con Guillo recuerdo a mi gente lo mucho que os damos hasta que escuchamos a mi amiguito macho que estaba impaciente secado en un banquito gritando gritando señor el vecino está a los rayos era noche buena y yo preparé una fiesta con vino, panzana mucho ron y necón y mis amistades fueron los invitados y muy tempranito comenzó el básico la fiesta en tu buena todo el mundo contento bebiendo, gozando y cantando villancito el copa de Pirpe bailando con Selena papito con Nuris Nancy bailó con Guillo recuerdo a mi gente lo mucho que vos damos hasta que escuchamos a mi amiguito macho que estaba impaciente sentado en un banquito gritando señor el vecino está borracho se acabó la fiesta ya el vecino está borracho el vecino tiene un yello el vecino está borracho escondan esa botella el vecino está borracho ponle la tapa al sancullo el vecino está borracho pero este hombre nunca bebe el vecino está borracho si sabe cierra la puerta el vecino está borracho ah pero va a seguir el vecino está borracho que se acabe el arroz la leche y la gasolina pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina que se acabe el arroz la leche y la gasolina pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina como pan con aguacate como vianda con sardina me doy un traguito de ron porque es en mi medicina si que se acabe el arroz la leche y la gasolina pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina el arroz no me hace falta no como leche ni como harina yo siempre he caminado bien no necesito la gasolina te dije que se acabe el arroz la leche y la gasolina pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina La ley es pa' los becerros, pa' los motones, la gasolina El arroz, pa' los hambrientos, yo quiero el ron que es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe, porque es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe, porque es mi medicina Pásame el robo Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe, porque es mi medicina Arroz con lechón, arroz con gandules, pasteles verdes, pasteles en hojas, bolsillas friegas, bolsillas blancas, llegó la navidad compadre, a celebrar todo el mundo. En la navidad yo quiero gozar un poco contigo, en la navidad yo quiero gozar un poco contigo, vamos a dar una parranda en casa de mis amigos, vamos a dar una parranda en casa de mis amigos, porque llegó navidad, vamos a gozar, llegó navidad, la patrulla, llegó navidad, la patrulla, llegó navidad, el lechón está preparado y arroz con gandules también, el lechón está preparado y arroz con gandules también, Damos silla y los pastel y el guineíto que bien Damos silla y los pastel y el guineíto que bien Llegó Navidad, vamos a gozar, vamos a patrullar Llegó Navidad, ya patrullar, llegó Navidad Y en Santo Domingo hay un pan que le llaman la telera Ahí, con mucha fuerza ¡Felicidades! Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Junto con mis amigos, vamos a despedir el año Junto con mis amigos, vamos a despedir el año Llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad Vamos a patrullar, llegó Navidad, ya patrullar Llegó Navidad, coge ese lechón, échale agua al diente Pa' que todo el mundo le pegue los dientes Pásame el cuerito Llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad Vamos a patrullar, llegó Navidad, ya patrullar Llegó Navidad Dame el cuero, mami, dame el cuero El cuero de lechón Alex Sensation Llegó el tren Llegó el tren, el tren de la Navidad Llegó el tren, llegó el tren, el tren de la Navidad Llegó el tren, llegó el tren, el tren de la Navidad Mira que quiere de... Que quiere para Navidad Que quiere que te traiga santa Dime rápido en los comentarios, dime Un palito, dos palitos, tres palitos Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito, o si no te quemas Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito, o si no te quemas En la fiesta de Nortebuena me tomaba Mi plaqueto y yo paré por la mañana Agua fría con hielito Le pusieron mamá Juana, le dieron un puentecito Y después por la mañana Agua fría con hielito Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito, o si no te quemas Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito, o si no te quemas Porque en estas navidades tú te sientes bien gozoso Y si escuchas son arrojas Gritizarte como un loco Y si va a comer lechón, dile que te den un poco Y si escuchas son arrojas Gritizarte como un loco Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito O si no te quemas Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito, o si no te quemas Alex Sensation Llegó navidad, navidad Ocho días para Nochebuena Y quince días para el Año Nuevo Píscalo yo, apriétalo yo Que lo baile, que lo goce Gracias por estar conmigo disfrutando del fin de semana Eso En vivo mi canal de YouTube Alex Sensation Music Y la música app, la mega Nueva York La mega en Puerto Rico El nuevo sol en Miami Orlando, Tampa Y los gallos también Dile Toño Mamita abre la puerta, mira que estoy en la calle Y toda la gente dice Oye que esto es un desaire Mamita abre la puerta Mira que esto es un desaire Y toda la gente dice Oye que esto es un desaire Abre la puerta Abre la puerta Negra Y toda la calle Oye Y dirá la gente Negra Que esto es un desaire Oye Abre la puerta Negra Que yo tengo tío Oye Que en la navidad De estar conmigo aturrucadito Mira que lo de un trobre O negra Un puto tapado No me vengas con mentiras Que ese es una tonatao Mira que lo de un trobre O negra Un puto tapado No me vengas con mentiras Que ese es una tonatao Abre la puerta Negra Que estoy en la calle Oye Y dirá la gente Y esto es un desaire Abreme la puerta por Dios Que yo tengo frío Y en la Navidad mami Quiero estar acurrucaíto contigo En la Navidad de todo el mundo está encendido En la Navidad de todo el mundo está encendido Báilame y bebiendo Todo es tu conmío Báilame y bebiendo Todo es tu conmío Abreme la puerta Que estoy en la calle Y dirán la gente Que te sientes aire Abreme la puerta Danito, quiero estar contigo A tu ruta diga Alex Sensation Parranda Navideña Llegó tu marido, nena Llegó tu marido Vine a celebrar contigo En la Navidad de todo el mundo está Llegó tu marido, hija Un negro querido Y dame un beso en la boca Toma mi equipaje Llegó tu marido Y te trae lo que me pediste mi amor El iPhone, tu cartera Los zapaticos Ah, y el sobrecito Mami, el sobrecito No se me quedó Felicidades Hoy vuelvo a estar conmigo Tengo el alma de fiesta Porque soy dominicano Hoy vuelvo a estar contento Me siento como nunca Porque estoy en mi país Y estamos en Navidad Celebrando todos juntos Cada cuarto su familia Haciendo morir feliz Y gracias le voy al cielo Por ser tan afortunado Porque los seres queridos Que yo amo Están aquí Quiero chivo con yuca Ensalada y por pasado Bebé romo de mi tierra Y de sitio ya se ha ahumado Quiero chivo con yuca Ensalada y por pasado Bebé romo de mi tierra Y de sitio ya se ha ahumado Llegó tu marido, hija Llegó tu marido Vine a celebrar contigo En las Navidades Llegó tu marido, hija Tu nero querido Vendame un beso en la boca Toma que equivoco Todo el mundo con las palmas Navidad, monsieur Navidad A mí me llaman Felicumbe 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 ¿Por qué me llaman de esa manera? A mí me llaman Felicumbe ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores, yo los bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores, yo los bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera? El año pasado lo pasé con una moneda Pero en este año voy a gozar con otra más buena Esta es la vida, la quiero pasar conmigo, ya bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan feliz cumple El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacío Pero a mí no me gusta que me digan feliz cumple ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Cumple, cumple, cumple! ¡Cumple, cumple, cumple! ¿Cómo se va, mon ami? ¿Se va bien? ¿Se va mal? ¿Comsí, comsa? ¿Yepa, panse? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Teniendo tu cariño, es una felicidad Y esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Teniendo tu cariño, es una felicidad Déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos Queriendo tu cariño, mi vida se alegrará Para los que están botados de la casa Dedícale esta canción rápido Para que pueda llegar el 24 a la casa, dile Mami Esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Estando yo contigo, siento la felicidad Y esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Teniendo tu cariño, siento mi felicidad Y esta Navidad la quiero amanecer en tus brazos Estando yo contigo, es una felicidad Y déjame volver, déjame amanecer en tus brazos Mami Estando yo contigo, es total felicidad Ey, mi gente, les saluda el Mayimbe, Fernando Villalona Y estoy gozando con el Mayimbe de la radio Alex Sensation El Mayimbe, eso Gracias Mayimbe Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Baby Mi esperanza eres tú, mi niña linda de mi amor Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Fiesta domínica en esta fiesta Que todos vamos bailando Y todos vamos gozando Llena de alegría esta fiesta Llena de amor y de encanto Y todos vamos bailando Llena de paz y armonía Hay mucha muchacha especial Porque es buena para bailar Y a ver más esta fiesta El ballena y la cumpia El guaguangó, el polero El rock and rock y la carta Y el sabor Diciembre party Uno, dos ¿Te gustó eso? Estaba rico, mano Una mezclita de merengue Navideño ahí Para ustedes, con mucho cariño Estamos en vivo Parranda navideña A ocho días de Nochebuena Quince días para el año nuevo Conteo regresivo Gracias por estar conmigo Gracias por la sintonía De toda la gente que me escucha Mi gente de Nueva York New Jersey Connecticut, Pennsylvania A través de La Mega Mi gente en la isla del encanto Puerto Rico También a través de La Mega Toda mi gente de Miami Orlando, Tampa Y Los Cayos En el nuevo, 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 nuevo Nuevo, nuevo, nuevo Sol Y en nuestra aplicación La música app En el mundo entero Ahí puedes ver el live En la música app Y también en mi canal de YouTube Subscribe to YouTube Alex Sensation Music El próximo año Les traigo mucha música Y muchas cosas bonitas En YouTube Así que ya sabe Suscríbete al canal Subscribe Comparte el live Compártelo Compártelo Alex Me gustó esa mezclita De merengue navideño Para Jesús García Que está de cumpleaños Gol ¡Gol! 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 Alex, feliz cumpleaños Para mi esposo José Ziegler En Alabama ¡Gol! De parte de De parte de De parte de Rumaira Ok, un saludo Muy especial Alex Quiero bachata De cabaret No se dice bachata No se dice bachata De cabaret Se dice bachata Bachata Ay hombre No me hagan reír Un saludito para Sammy Perdón En sintonía Que más Alex Un saludo muy especial En sintonía Desde Elizabeth New Jersey Muchas gracias Por la sintonía Calor, calor, calor Agua, mami Tráeme agüita Una mezclita De bachata Ahora Bachata Cortavena Esta va para la gente Que está lejos De su país De su pueblo En esta navidad Sigo machucando Otra vez Hoy Me encuentro lejos Extraño a mi pueblo ¿Dónde nací? Hoy Me encuentro lejos Extraño a mi pueblo ¿Dónde nací? Mi familia piensa Que ya lo olvidé Pero no No es así Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas Que cumplir Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas Que cumplir Sufro mucho Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Sufro mucho Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Hay mis hijos Seguro que volveré No me culpen Si solos Yo lo he dejado Es que quiero Para ustedes Construir Muchas cosas Que en mi vida Yo he soñado Hay mis hijos Seguro que volveré No me culpen Si solos Yo lo he dejado Es que quiero Para ustedes Construir Muchas cosas Que en mi vida Yo he soñado Hay Hay mis hijos Seguro que volveré Hay Yo le juro Que nunca lo olvidaré No me culpen Hijos míos Ustedes saben Que siempre lo recuerdo Eh Ay Dios Chocando a través Alex Sensation Es tu rabia Que domina Tu actitud Ese ego Que me clave En una cruz Tus labios Gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado Voy a curar No te he vuelto A ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame Aunque sea Con odio Porque el coraje Lo aniquilo Con un beso Me voy No queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto El silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amore Yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo Yo suspendo Ese vuelo Por ti que me deje el avión Mami Reúnanse Reúnanse Yo me quedo A la sensación Ingrata ha sido la vida Que no me acaba Que no me acaba De matar Jamás olvido Ese día Quince de noviembre A las doce del día Yo la vi La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio Se llevó Lo que más quiero Sentimiento La imagen No puedo borrar Quiero sacar De mi memoria Su vestido blanco El anillo En su dedo Y el beso Que no le di Alex Sensation Él te da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre No es lo que aparenta ser Es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Ay, Alex Tú serás la Cinderella El tonto que da pena Y aunque yo no sea Un principio azul Soy tu amor Y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo Como una virtud Él no entiende El procedimiento Cuando incomodarte Un beso Yo en cambio Encuentro el punto débil Que te elevaste El exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma Y tu cerebro Tendría Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle A ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquiste Que anote mis truquitos Que anote mis truquitos En papel No bastan los morales Y ser fiel Si tú deliras Por el mal Que te eriza la piel Hoy te juro Que he perdido La razón Y hasta la noción Del tiempo Por mi engaño Y hice de tu vida Un calvario eterno Por pensar que era Absoluto dueño De tu amor Vivo entre rejas Condenado a estar tirado En un rincón Pensando que un día Fuiste esta y mi reina Y hoy de todo eso Ni cenizas quedan He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Pido solo de tus labios La piedad Que me vuelvas a amar Perdóname Ya no siento penas Porque mis heridas Son cerrado por completo Y de tu amor Queda un sentimiento Amargo y oscuro Del que ya no sueño Volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte Que no soy de piedra Tampoco la masa A la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa Por favor Ya no pidas más Quiereme Te he dejado atrás Perdóname Como urbano Y traicionero No puedo volver jamás Si merezco de ti Ya no más Una oportunidad Estamos con los supuestos Por tu culpa Y tu crueldad Nunca vi en ti son Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a hacer Desde porque mis deseos Lo he entregado A alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a hacer Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llevo a perder Dulce poder Y yo Bachata Directo al corazón El molde, el molde, el molde Y yo Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no duermo Tiene un cuerpecito Tan bonito, tan bonito Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan divino, tan divino Gran diseñador Quien te hizo, quien te hizo Y rompieron el patrón Con que hicieron tu persona Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra como tú Bonita Bonita Coqueta Coqueta Decente Decente Y buena Buenísima Bonita Bonita Coqueta Coqueta Decente Decente Y buena Acaba Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara Friamente A quemar ropa Te juro que me haces un favor Ay, Alex Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve Te lo di Queriendo con tu amor Por tocar el cielo Resulta que el infierno Me gané ¿Cómo dice? Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No sufiste soportar mi pobreza Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede flor Mi cáncer de amor Que tan mal me porte Mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor Quiero de ti ¿Por qué? Porque tú eres la mujer Que me puede flor Mi cáncer de amor Hoy se amó Hoy se amó Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero, 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 pero Debería romperla Nadie es perfecto Y tú lo verás Con la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrás Vengo mirando eso que hoy dejé y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Dile Dios, te lo recuerdas Nadie es perfecto y tú lo verás Con la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrás Te pongo en el final Alex Sensation Le mandaron una carta a mi mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque ahí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo sueñaba con tenerte entre mis brazos Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y todas mis ilusiones Y todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Y yo no lo acepté Y yo no lo acepté Lo que pasó Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras Tienes una forma inexplicable Tienes una forma inexplicable Tienes una forma inexplicable Tienes una forma inexplicable Quiera Dios Quiera Dios ¿Qué? Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Para ti Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Mami Que te dé todo el cariño Que quizás Que quizás yo no te di Oye esta ¿Te gustó esa? Mami ¿Dónde está el coquito? ¿Dónde está el coquito? La botella que está allá en la nevera No, no, no I'm kidding, I'm kidding No Eso es para el 24, mami Eso es para el 24 Déjela ahí tranquilita No, 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 no Eso es para el próximo domingo Ya el próximo domingo es Nochebuena Next Sunday El próximo viernes 22 de diciembre Next Friday El próximo viernes Quiero invitar a toda mi gente De Miami Toda la gente de Miami Orlando Tampa Toda la gente de la Florida Los que vienen para acá de vacaciones El próximo weekend El próximo viernes Tengo mi party navideño Para ustedes En la guitarrita En el Hard Rock Hotel y Casino The Guitar Hotel Dare Night Club La discoteca Dare Inside the Hollywood Hard Rock Hotel y Casino La guitarrita Tengo el Christmas party Pechito para el Boogie Down Bronx Mi gente de New York Nos vemos en Salsa con Fuego Allá vamos a recibir el 20-24 bailando Hasta que salga el sol Ya tú sabes Nos vemos el próximo fin de semana All right Alex Sensation Aquí Happy Birthday para Mel Malacara Mi hermanito Malacara ¿Quién más por ahí? Alex Sensation Aquí bailando contigo La gente de Flushing La gente de Queens La familia Luz Infante Y amigos Feliz Navidad de parte de Israel ¿Quién más por aquí? Alex Un saludito para Lucero De parte de Kevin ¡Vome todos los saluditos! Mi patrón Desde Puerto Rico José Colón Te quiero mucho José De lo mío personal Allá en PR ¿Qué más quieren escuchar? Sensation Quiero una mezclita de Dembow Me están pidiendo Dembow Claro que yes Otro set de reggaetón Ya hicimos el de Dari Don La mezclita de Dari Yankee Don Omar ¿Cuál te gusta de la nueva, mami? ¿Cuál te gusta? ¿Te gusta Perro Negro? ¿Cuál te gusta? Ah Todavía no les puedo decir No, no, no No les puedo decir Es una sorpresa No les puedo decir Es una sorpresa No les puedo decir Pero tiene que ver con El Conejo No lo digo, ¿verdad? No lo digo, no lo digo No lo puedo decir No lo puedo decir No lo puedo decir Ok, 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 ok Una mezclita de Reggaetón Nueva Escuela Ahora vamos a hacer Una mezclita de lo nuevo Lo que está sonando en la avenida Rapidito, ahí va Voy contigo, voy contigo Voy contigo Dime cuál es tu canción favorita De las nuevas, de las clásicas Cualquier género Yo te la mezclo en vivo Aquí tú tienes el control Suelta Salvinos, dame un perrito Y se pacha hasta las seis de la mañana Pereta encendía Prendía Suele de noche Y llega de día Exótica Bandida Una bebé ría Y por vida Vereta encendía Prendía Suele de noche Y llega de día Exótica Bandida Una bebé ría Y por vida Salvinos, dame un perrito Bad Bunny Salió de rosa en Poblau Ey, ey Estaba perdida Y ahora anda en tolau Ey, ey Uno prendido Y el otro tan rolau Ey, ey Hoy es el día Por si no me ha probao Ey, ey Salió de rosa en Poblau Ey, ey Estaba perdida Y ahora anda en tolau Ey, ey Uno prendido Y el otro tan rolau Ey, ey Hoy es el día Por si no me ha probao Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Y le saca que se que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque Tú tienes cara que tienes la parte linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta Ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey Che el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Cuidado Ey Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey Fercho Bad Bunny, baby Salió de Rosa Hola Ey, ey Estaba perdido y ahora anda en to'l lao' Ey, ey Uno prendido y el otro tan rola' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Percho Mami, bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita Anda con un par Una paisita She looks so fine Tiene un queen She's my cara mejor Negro del bolso, negro los Estaba triste pero no voy Tiene rositas y modelo hoy Pero está encendida Prendida Prendida Sale de noche Y llega de día Exótica Bandida Una beberria El tipo olvida La cadena le brilló en lo oscuro Huele a pa' cara Puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se leen Él me pasa los locas Él me pasa el chola, yo no en los pies Vamos a verlo como el chulo Chulo Cara fuera y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Duro Cara buena y en la cama doy duro 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 Si me dejas la vida todo es chulo Chulo, duro Pégame ese c***o Ay, Dios mío Mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Rudo Pásame del pudo Jégate, muéjate Tú no caigas fuerte Pégame ese c***o Tú no tienes billetes Te alatado Si te caes yo te subo Pero no me dio Si un pecado se comete Chiquitita con la c***o grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca Pero no se enamora Te alatado le subió Te alatado le subió No me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Hey, it's better when you go Toquicha, toquicha Toquicha Toquí, toquí Toquí, toquí Yeah, yeah Toquí, toquí Yeah, yeah Saludos, mi gente Les habla Arely Estás escuchando A Ale Sensation Everybody go to the disc Attack Derephant It's better Go to the mic Take a walk алог Vamos a alejarnos mejor Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Así que tú te ves cuando estás besando. Quiero decir, yo le doy mi loli, pap, pap, pap. Si me vuelve loco, se chupa, pap, pap, pap. Si no, ella va a adicionar. Yo lo saco y te la suena y suena, bla, bla, bla. Quiero decir, yo le doy mi loli, pap. Oh, my God. Pa' que ella le dé chupa, pap, pap. Si no, eso ella va a adicionar. Yo lo saco y te la suena y suena, bla, 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 bla. Sí, sí, sí. Después que le di piche. Le di tanto dulce que hasta la empache. Ella quería paleta y yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo y yo la caché. Después que yo le di piche. Le di tanto dulce en mi alma que hasta la empache. Ella quería paleta y yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo y yo la caché. Y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo, sumo, hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte en posición que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Seguro que hasta aquí te sepan que chame. Si yo le doy mi loli, pap, pap, pap. Me vuelve loco, soy chupa, pap, pap, pap. Se moja, ya va a adicionar. Yo lo saco y te la suena y suena, bla, bla, bla. Que le aducie a la Jimmy, loli, pap. Oh, my God. Pa' que ella le dé chupa, pap, pap. Se moja, soy abajo, le suena. Wow. Yo lo saco y te la suena y suena, bla, 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 bla. Sí, sí. Después que le di biche. Le di tanto dulce que hasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo y yo la caché. Después que yo le di biche. Le di tanto dulce en mi alma que hasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo y yo la caché. Las envidiosas, todas mordidas, la critican. Ella no tira puyos y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la aplican. Le doy pompa al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, la tipa, ahora se cremo de lo. Tú eres un fuego forestal que nadie puede apagar. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas y sabes que yo me pongo mal. Y tú dices que no lo hiciste intencional. Mínimo unos pocos semanal. Cuando yo te pillé, baby, bien duro hasta que voy a dar. Emborrachos la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Everybody go to the discotheque. Antonio, el hotel. Mami, el after party, ya tú sabes. Y ya te quiero ver. En mi silla, dólares, oraciones, siempre en hotel. Andate, pero de mami, la primera vez. Conojo más a tu obligo de verme y hacer pericela. Y ya te quiero ver y sigo en la reservación de siempre. En hotel, andate, pero de mami, la primera vez. Conojo más allá a tu obligo de verme y hacer pericela. Suelta. Pero risa de morena se mueve como sirena. Tiene pala que le tiran, pero lo que dan es pena. Sobran los seguidores de ver a Cartagena. Estoy adicto a su droga como un vicio de por vida. Me envenenó, sé. De tu tamaño, igual que yo, estoy pa' ti. Le gusta lo aceleró, nunca se quita, no frenó. Se pasó su minuto ahora y diciendo que a mi nena. Pa' sentirte de nuevo, cerquita mío. Ese fuego me quema. Subando conmigo, escuchando las olas ahí en la arena. Tu cuerpo y el mío, charlando tu piel. Se volvió mi condena. La distancia un castigo y estando contigo la noche se... Y ya te quiero ver en mi silla con la reservación de siempre. En hotel andate, probé. Mami, la primera vez. Conozco más allá, te obligo de verme y hacer pericia la piel. Y ya te quiero ver en mi silla con la reservación de siempre. En hotel andate, probé. Mami, la primera vez. Conozco más allá, te obligo de verme y hacer pericia la piel. Tengo un par de duro, pecho a tus labios. Puede que te acudo pa' entenderlo bien. Cuando estás desnudo, no puedo evitar lo que te ve. Tan rica, más te ve tan bien. Apaguemos las luces, bebé, tú me seduces. Y siento el amor que tu cuerpo produce. Ya te quiero comer, tan rica, tan dulce. Y cuando me lo haces, me pones en la nube. No te portas mala. Sé que regresas. Un par de turnos, todas las tres ademas, si te interesa. No te portas mala. Sé que regresas. Un par de turnos, todas las tres ademas, si te interesa. Y ya te quiero ver en mi silla con la reservación de siempre. En hotel andate, probé. Mami, la primera vez. Conozco más allá, te obligo de verme y hacer pericia la piel. Y ya te quiero ver en mi silla con la reservación de siempre. En hotel andate, probé. Mami, la primera vez. Conozco más allá, te obligo de verme y hacer pericia la piel. El hotel. El after party lo hacemos en... En el cinco letras. Ale, pómela de Karol J. Beso Pluma. L-O-N-A. Alex sensation. L-O-N-A. Tengo una cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no pa' imaginarme. Ponte mi espalda hasta que el sol salga. Te ponga caliente y todo el cuerpo arda. Arda. Te ponga caliente como la arena. Cuánto la ponga moreno. No tiene grandote por el entrano. Empieza el toque, toque, moja. Estos flos serenos. Te ponga caliente como la arena. Y eso te ilustra con suerte la ponga moreno. No tiene grandote por el entrano. Empieza el toque, toque, moja. Tengo una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por darte. Con ese jincito como te ves de... Mami, mami, mami. Yo no tengo de besarte. En una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Con ese jincito como te ves de culo. Mi amor, ayer te vi solita. Esa carita bonita. Y hablo que mamacita, mamacita. Estás loca, mami, aunque lo haces sin querer. A por ti pregunté y hace más de un mes. Déjate con el bote. ¿Qué es lo que no estoy haciendo de besarte? ¿Qué es lo que no estoy haciendo de besarte? Te mentiría si no estoy loca por darte. Te mentiría si no estoy loca por darte. Chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días. Ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando. Por eso no prosperan. Ese c*** pone a las demás inseguras. Ella a mí me desconfigura. Me encanta lo sensual, la calla y la finura. Cuando quiere no disimula. El papá a las calles se bebe. Quiero un tipo que la presuma. Surry heavyweigh. El jacuzzi con espuma. Te escuchan la peso pluma. Esa falda, chiquitita. Ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días. Ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando. Por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces amar, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Ey, estos cables sí pasan, se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje. O fue la p***. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con... Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato. La perra no debo rastro. No llevo con Jansy, con Charco. En una rata, trae más sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla toque y se la subió sin pensar. Esa falda, chiquitita. Ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días. Ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando. Por eso no prosperan. Esa falda, chiquitita. Ay, qué bonita. Música nueva de mi hermanito Mike Towers. Mike Towers. Dímelo, Mike. Nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita. Gracias por estar conmigo. Disfrutando el fin de semana. Barranda navideña. Ocho días para Nochebuena. Quince días para recibir el 20-24. La original Mega Mezcla. Y esta grandota es una chulería. Se la probé, que rico le sabía. Esta grandota es una chulería. Se la probé, que rico le sabía. Y esta grandota es una chulería. Hasta dejé el bebo que tenía. Se descuidó y no fue culpa mía. Eh, 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 eh. ¿Qué vamos a hacer? Papi, estate tranquí. De la bichota te recogen en el banchí. Rosada y tú tengo el pelo y los panties. Abadito también, pero solo pa' ti. Estar grandota es una chulería. Se la probé, que rico le sabía. Esta mejor de lo que yo creía. Esta es más rica que la que tenía. Perdóname, lo siento, bebé. Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y me acuerdo que pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Habla de él, veo que tenía Se cuidó y no fue culpa mía Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Qué vamos a hacer? Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Qué vamos a hacer? Baby, te me cuidas De este c***, no te olvidas No me digas que el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas De este c***, no te olvidas No me digas que el error fue tuyo y la vida es mía Este ando te hace una chulería Días, días, días Papi, papi Ataxada que la que pensé De ti y de tu amor Andame, veo que te mía Seguía, no fue culpa mía Either I slow down the trip Or I speed up the visa Me now won't leave ya Grab my Lisa, bring her to Ibiza Introduce to Richie Aquí va my Blosky, banito Y Niza, banita África, bien loquita Gracie, mi amor, mi amiga Ella sabe que está bien rica ¿Usted se cree que yo quiero que Me inviertan mi dinero en la 42 Donde la gente está bailando de un bow? Ey, 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 ey Ay, santo, Dios mío, casi cale En el red de tantos, mi quimbo En perro y todas las chales La mía, cerraba el show si sale Todos quieren ser yo Pero no les sale Casa de Campo Chucky En México ando bélico Baby, voy a joderte conmético Tres pasta encima Póngale esquima Bagan la luz Y cierren las cortinas Que no quiero video Estoy harto de la foto Estoy harto de todo el mundo Menos de ese, 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 de eso Ey, botella de champaña Yo la descorché Me puse bella Cuando la escuché Decirme, papi, entré en la Porsche Mami Oli Shhh, que rico tu Las bodys me piden Cubanas quieren Misaukuma Dice la gringa Mami, te pasate Ey La hippie tiene marido Ay, no me dijo na' Tranquila, eso no es na' 200 botellas Por ahí viene ma' Por ahí viene ma' La hippie tiene marido Ay, no me dijo na' Tranquila, eso no es na' Mucha besita Y por ahí viene ma' Por ahí viene ma' Oye Yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye Yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye J1 Alex Sensation Tú te pones con la rap Te he parado en la esquina Cuando me bebes peluche Nuevecito de vitrina No abuso del porco Pero la tengo encima Y tú me gustas pila Con tu cara de agresiva Y yo vi que te embriagaste La sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos, mami Ya lo que hay que darte Tú eres distinta, maturaste Maquinando pa' bregate También comer De la negra pa' soltarte Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Pa' la cuarenta y dos ahora Ready? Mami, dale, dale, dale No, 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 no No, 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 no 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 Reggende la boca Pelo que tengo echado No sé que hay un solumentado Muevan la nuca Y yo ya estoy arrebatado Encendidas mi pampara Y eso es lo que más le duele Que me pegue y no nos qu employees Anillo la merca Pa' pa' que mi dame la espere Y nos quedemos con las mujeres No te olvides de mí, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en Inglú, papoy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no te hagas eso, ponte clara que me voy Percoce y que me traigan romo Como decía Pablo, plata o plomo Sin tomar corona yo les corono Permiso que ya voy para el trono Cambio de tono, no traiciono Solo con la lealtad funciono Si me fallan no perdono Y reacciono No te olvides de mí, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en Inglú, papoy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no te hagas eso, ponte clara que me voy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Yaisel, LM También la mató en el Megabash, la rompió Yaisel, J1, también me encantó Flo 28, Ángel Dior Chimbala, la materialista Todo el corillo que vino a gozar conmigo Y a Bulova Family también Son de los míos toditos, tú sabes, apoyo siempre Siempre, papi, siempre Siempre, siempre, siempre No te olvides de mí, mira que lindo estoy Esa es musiquita para gozadera, papi, para entrar en nota, tú sabes Ok, ok, ok Pilita ahora, pilita, ¿quieren pilita? ¿Quieren pilita, papi? ¿Quieren pilita? Pilita, pilita Espérate, espérate Es que yo lo hago en vivo, tú sabes, esto es live Esto es en vivo, esto es live, live, live Déjame ir al chat rapidito a saludar a la gente en el chat Déjame ir al chat Alex, happy birthday, feliz cumpleaños para Josie Está en cumpleaños, happy birthday Josie Alex, un saludito para Pamela que está en cumpleaños De parte de Adelaida ¿Quién más? Ponme todos los saluditos de cumpleaños Todos los shoutouts, ponmelo ahí Ponmelo, ponmelo Ponmelo ahí que te lo voy a partir Alex, un saludito para la gente de Houston Toda tu gente que te escucha aquí en Texas De parte de Yelimar La gente de Houston, la gente de Dallas también Alex, un saludito muy especial para Marcos Pagan Gracias Marcos, un saludito para Alex en sintonía Para Daniel en sintonía desde Houston Mano, mucha gente de Texas Wow, look at that Texas Alex, ponme la de Mariah Carey Christmas Ah, la de Mariah ¿Tú quieres esa? Ok All I want for Christmas is Ok, la de Mariah Carey Pero una versión Electrónica Ok Está bien Ok Pero la canta conmigo All I want for Christmas is Mi amor ¿Qué está haciendo la perrita? ¿Qué está haciendo? ¿Está siendo lento? Ok Esto va para ustedes Merry Christmas I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you Ready One, two, three, two, one ¡C cuz doch, no, three, two, one ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar conmigo disfrutando del fin de semana ocho días para Nochebuena quince días para recibir el 20-24 Alex Sensation Live ¿Ready? ¡C'mon! ¡Gracias! 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 Alex Sensation ¡Gracias! ¡Ay, Alex! ¡Ay, Alex! ¡Más rápido! ¡Basta! ¡Rápido! ¡Basta! ¡Rápido! ¡Basta! Alex Sensation ¡Mama! 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 I want to see everybody with their hands in the air right now. Put them up. 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 ¡Mama! 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 Alex Sensation House Party! House Party! Shout out to everybody that's partying with me at home. En el carrito. Los que están trabajando conmigo también. Gracias por la sintonía. Check it out. We go up, down, turn around. Baby, here we go again. We go left, right, and do it on that. Baby, here we go again. We go up, down, turn around. Baby, here we go again. We go left, right, and do it on that. Baby, here we go again. We go up, down, turn around. Baby, here we go again. We go left, right, and do it on that. Baby, here we go again. Salud! We go up, down, turn around. Baby, here we go again. Alex Sensation. We go left, right, and do it on that. Baby, here we go again. Ready? Here we go again. 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 Let me check my mic. Okay. Check it out. Question. You ever have one of those days where nothing seems to go right? I mean, you get up in the morning at what you think is the crack of dawn, only to realize that your alarm clock didn't go off for the third time this week.